Aquí en Medellín estamos optimistas, tras 15 meses de tristeza y dificultades generadas por la pandemia, ayer no se registraron muertes por COVID-19 en la capital de Antioquia. Sebastián Palacio, ¿qué piden en este momento los médicos? Andrés, televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, por lo menos lo que dicen los médicos es que hay que apostarle a dos puntos que son claves para seguir dando estas buenas noticias. El primero tiene que ver con el autocuidado, ya todos sabemos, el uso del tapabocas, especialmente en zonas cerradas, el distanciamiento social y obviamente también la desinfección de manos. Y el segundo, que de verdad es bien importante, tiene que ver con la vacunación, que las personas quiten de lado los mitos y le apuesten al proceso de inmunización. Esta dolorosa imagen, que no la olvidaremos, fue el común denominador durante más de un año y medio en las clínicas y funerarias de Medellín. La capital antioqueña vivió días oscuros y tristes. El 18 de abril de este año, los paisas lamentaron la muerte de 86 personas en menos de 24 horas por COVID-19. Hoy, aún recordando a quienes se fueron, la ciudad toma un respiro y por fin la noticia es que el día de ayer Medellín no registró ninguna muerte por esta enfermedad. Y eso es el resultado de la vacunación masiva que se viene aplicando en la ciudad. Y por eso, el llamado, la invitación a quienes no se han vacunado, a que lo hagan. Las cifras así lo demuestran. Medellín pasó de registrar en su mayor pico de la pandemia, de 2.645 contagios diarios a 231 el día de ayer. La ocupación UCI está en el 89%, aunque gran parte de las camas UCI ya se han desmontado. Y la mayoría de pacientes lo están por otras enfermedades. Me parece genial, porque se nota que el plan de vacunación se ha servido, que la gente se está cuidando. Sin embargo, las autoridades piden prudencia y algunos ciudadanos insisten en dejar los mitos del lado. Debemos confiar en la ciencia y estar convencidos de que el mejor camino para poder superar esta pandemia es vacunarnos. Por esto, reforzarán el esquema de vacunas para personas mayores de 70 años con terceras dosis a partir del primero de octubre, especialmente para quienes llevan más de seis meses de la primera dosis. Nos tenemos que preparar para la variante Delta. Esa variante Delta, si estamos vacunados, vamos a pasar por encima de ella sin ningún problema. Hoy en Medellín, más del 70% de las personas que ocupan una cama UCI son por patologías o situaciones distintas al COVID-19. Una de la tarde, dos minutos y otra buena noticia. Confirman las autoridades, llegaron más biológicos a la ciudad de Medellín. En este momento hay distribución de todas las vacunas en los diferentes puntos, más de 50 puntos de vacunación, precisamente para garantizar este proceso de inmunización. En este momento en la ciudad de Medellín ya se han aplicado más de 2.400.000 dosis. Información desde la capital antioqueña, Sebastián Palacio, Noticias Caracol. Felicidades.